Todos mis amigos piden que te olviden Saben lo que digo, no te olvidaré jamás Estás conectada y no encuentras Estás conectada y te interesa Tú pasaste conmigo Vale, jamás me sufrí Cada día que tengo que conmigo Vale, jamás me sufrí Te recuerdas el tiempo Solítate en cuenta a mí Y no quiero reservar Más que más querés Quiero llamarte a ti Y las dudas Y ya que no olvides de mí Y no quiero reservar Tres camiones y de para ti Y no quiero escuchar Ya que sin lugar Estás feliz Ni me sabes si me has descrito Tú en el canal Y no me interpone Tienes que pasar Si estás sola o si me va a trotar Y no te debes Como todos mis amigos Y no eres tú Quiero dejarlo de ti No dejes que me desnúe Te quiero deportar Ya que sueñé con tu mirada Si tú ya no sientes nada Empezar a ver qué más usa Para pasarte en un rato Cada día que vuelvo yo Tuve una de aquí Me recuerda un tiempo Sin un momento de mí Y yo quiero que sepa Las palabras que he escrito yo por ti Tú no me las darás Ya que te olvides de tu vida Quiero que sepa Las palabras que he escrito yo por ti Tú no me las darás Ya que si me llamo, estás feliz Si me llamo, te olvides de tu vida Y yo te olvides de tu vida Tú no te olvides de tu vida Si estás sola o si te olvides de tu vida Que te olvides de tu vida Ich will nur, dass du weißt Ich will auf dich lieber für dich schreit Und sie will ganz erreich'n Und dass ich dich lieb' Du hörst du weißt Du hörst du weißt Du hörst dich lieben Du hörst du weißt Du hörst du weißt Und ich weiß Veils ... ... ... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!